¿Cuál es tu último retoque estético? ¿Tu último? ¡El último! ¿Tu último? ¿Por qué? A ver, ¿cómo? ¿Al uno, dos, tres? Oye, y le cambió... Mira que es cara rara, perdón. ¡Me cambió la pregunta! ¡Oh, la cambió! Ahí dice, Julia Real, dile la verdad. ¿Cuál es tu último retoque estético? ¡No, no, no! ¡Algún! La Julia lo querrá, mira, leí el otro. ¡Ah! ¡Perdón! Leíste muy rápido, leí muy rápido. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Voy bien, Eduardo! ¡Julie, yo salía de ver! ¡Voy bien! Oye, tú sabes que estoy aprendiendo a leer. No, Eduardo, voy bien, voy bien, voy bien. Julia, la previsión, en ese momento dice la verdad. ¿Tienes algún retoque estético? Perdón, ¿tienes algún retoque estético? Aquí le llamamos retoque. ¡Ay, ya! ¿Una bandita? ¿Qué? Sí, porque para algunos el botox es retoque, para otros no. Sí, ese. Eso es eso. No dice cirugía. No. O sea, no hay paso... Por ejemplo, yo me tiñé las canas, es retoque, es retoque. Porque claro, si yo me tiñé las canas, sería un retoque. Sería un retoque. Sí. Te cacho. Está lloviendo, te pongo para agua. Como chupete, como chupete. No, yo creo que mi último retoque fue cuando me puse botox hace como un año. No, pero eso no vale. Ay, Connie. ¿10% no vale? Mira quién habla. Ahora que la Connie cayó en el botox, está andando de frente. ¿Es retoque eso? Eso no vale. Eso no vale. La vez que me parecía de la banda las cargas gatas. ¿Dónde te pusiste esa vez? Acá, acá, porque yo tiendo a funcir el seño porque no veo. Y me resistió al oftalmólogo. Y fui y me dijo que estaba bien. Entonces no entiendo por qué no veo si el oftalmólogo me dice que no tengo problema de vista. Entonces, igual... Mucho café, yo creo. Y todo ha sido del cuello barría. En tu cuerpecito lindo. Ah, no, en mi cuerpecito masaje, creó lipólisis, me metí en una cuestión de frío. ¿Creó lipólisis? Ah, lo de la maca. Ay, me congelé dos minutos. La crioterapia. Pero maravilloso, ¿no? Fantástico. Onda rusa. Onda rusa. Y los tensores no. En el switch preguntan por los famosos hilos tensores. Y los tensores. Si me hubiera puesto, ¿tenía las pompas? ¿Tendría parado? No, pero está en el mejor momento. No, pero... Se tira abajo la julia, pero tiene muy lindas pompas. Hay que decirlo. Oye, tiene un cuerpo... Juli, pero a ver. El ojo biónico de gato. De loca y de gato. Como de gato. No se equivoca, no se equivoca. Y Juli, te juro que hace un año que tú estás con un cuerpo espectacular. Yo tengo mis dudas a dudar si es que no hubo una intervención. Porque es un cuerpo de verdad que he hecho a mano el que tú irías. Ah, bueno, pero no. Es verdad. Entonces, mi ojo... Desfile, que desfile. Mi ojo... Juli, Juli, al bar. Al bar. Vamos a revisar al bar. ¿Al bar? ¿Al bar? ¡Eh! ¡Poto de la bar. ¡Poto de la bar. ¡Poto de la bar. ¡Poto de corta! Mira esta mujer. ¡Estupenda! Sí. ¿Tay qué? Coni. Sí, por eso. Dos veces mamá. La mamá no son así. Ojo de loca y ojo de gato. Perdón, perdón, perdón. En beneficio de la Juli, en realidad, si uno se hiciera una intervención en el cuerpo, eso requiere un periodo de recuperación. Claro. Y la Juli hasta acá, todos los días a la misma hora. Lo que sí es cierto... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Si uno se hiciera una intervención, quedaría así. ¡Ah, buena! O sea, de cariño se lo digo. ¿Te viste bien? Sí, o sea, ¿cómo quieres? La Juli tiene muy buena facha y tiene muchos fanáticos. A mí un amigo me dijo, yo te envío a conocer menciones con la Juli. ¿Por qué? Y le digo, porque cuando vayas de vuelta a tu lugar, siempre te hay como atrás de la Juli y yo pecaría a veces, yo la miraría. Digo, no soy fresco, si yo trabajo con ella, con la receta. Claro. Menos con cámara. Menos con la cámara. Grande fogo gris. Grande fogo gris. Es verdad. Como botox, me he puesto tres veces, Nidia. Dos, una acá y lo que me sobró me lo puse acá. Me convivías, ¿cómo acá? Sí. ¿A dónde? Nos pusimos en la axila. ¿Por qué? Nosotros los gordos fuimos juntos y nos pusimos en la axila para no transpirar. Claro, se ve feo con la camisa y todo. ¿En el sodaco? Mira, de esas tonteras que te dicen prueba esto y me voy a poner en la axila. Y punta ahí. Te morís como nos dolió, gritando. Y ¡ah! Como chancho. No, no se lo recomiendo. No. Y después me volví a poner acá y se vio. ¿Y tiene algún retoque en vista para los próximos 365 días? Muy bien. ¿Julie? No. ¿No? No, volver al gimnasio. Volver al gimnasio. No, pero está bien. Está sorprendido. Harto ahí tríceps. Ahí, ¿vamos al mismo gimnasio? Sí, no, no, no hemos tomado nunca. Están inscritos los dos y que no se pruebas. ¿Sabés qué pasa? Que cuando llego está cerrado. Oye, ¿qué? Los dos están inscritos en el mismo gimnasio. Es verdad. Esa es la... Oye, el mejor negocio para los personal trainers porque les paga, pero no los llama nunca. Es una maravilla. ¿Cuál es tu ganado? ¿No tienes qué? No tengo personal trainer. ¿Pero una vez? ¿Tienes solita? Sí, pues una vez. Pero no, le digo, no, no venga. Pero en la plata no, quédesela. No, mentira. Una vez tú, nunca más. La siguiente pregunta. Una vez pagado, una vez uno va. Para la palabra, Juli, es de un hombre experto en entrevistar, en sacar la verdad hasta lo más profundo. El general Daniel Tapia. Háganla cantar. Háganla, diga todo. Háganla, que hable. El foco. El foco. Póngale el foco. El foco gringo. Policía bueno, policía malo. El celular. Oye, la pregunta es... Es complicada, Julita. Además, por donde es que me siente general, que estéticamente está muy bien hecha, porque se nota que la hicieron a última hora, está cortada. No, 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 no. Ahí está, bueno. Es complicada, es una pregunta intrusiva. Yo voy a tratar de adornarla de alguna manera, porque... Es impertinente, de hecho. Es... Se introduce la intimidad. Oh, podría quedar en prisión preventiva. Eso. Dice, Julita, ¿es verdad que tu peor cañita, Tomahawk, fue para tu patrimonio? No conocía eso. ¿Te tiraste como una rockstar del escenario? ¿Qué es así? ¿Qué? No, si no había ni escenario. ¿Te tiraste al público? ¿Te tiraste al pasto? Pues peor. ¿Tú se acuerda? A ver. No, caña moral. Ahí conocí la palabra caña moral. Hola, caña moral. ¿Tú no fuiste? No, porque tú te casaste el mismo año que empezamos a trabajar juntos. Ah. Entonces fue... Tú ya estabas casada hace poquito. No, fue terrible. 2002, 2003 fue. Me da vergüenza volver a la oficina de hacer una de miel. Sí. Porque lo habíamos organizado con tanto tiempo, con tanto cariño, habíamos tenido tantos problemas. Y yo celebré, po. Celebré y celebré y ya celebré. Porque cuando no hay café, hay del otro.